Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Miguel? Por aquí ya listos. Ya, ya. Ya listos. Ok, muy bien. Vamos a ver acá, pues, cuántos están ya. Bien, Reynaldo, Julissa, Jenny, Melvin, Rosy, Sonia. Ok. Bueno, pues, vamos a ver si comenzamos entonces ahora. Esperemos que no vayamos a tener problemas ahora de... No, yo creo que no, no. De hecho, no está lloviendo ni nada. Así que no creo que tengamos problemas. Vamos a ver ahora el tema de serie, aunque el tema es este, de serie de relleno, pero ya nosotros ya nos habíamos adelantado un poco a esto. ¿Se acuerdan cuando estuvimos trabajando eso? Ya lo vamos a revisar. Esto, cuando nosotros lo vimos allá en los primeros, creo que fue la primera semana que lo vimos, cómo aplicar la serie de relleno. Y si se acordarán ustedes, estuvimos haciendo varios ejercicios, varios ejemplos. Así es que quizás vamos a seguir la misma... La misma, o el mismo libro, perdón, el mismo libro que estábamos utilizando, como el que comenzamos ayer, y ahí vamos a aplicar. Así es que nos pasamos ahí, solo que creen una nueva hoja, por favor, para comenzar a trabajar ahí. El mismo, nos vamos a quedar con el mismo libro, solo abramos una nueva hoja. Así ya ustedes solo van guardando, guardando, guardando lo que vayamos haciendo, ¿ok? Bueno, empecemos. Ah, pero antes me había solicitado Miguel también, ¿verdad? Que viéramos un poco lo de... Lo de la... Lo estuvimos viendo los formularios. Vamos a ver... Vamos a probar esto. Voy a poner... Bueno, empecemos a hacer esto. Vamos a poner producto. Podemos leer cantidad. Y de una sola vez, vamos a ver varias cosas de un solo con este cuadro. Vamos a ver, hacer un repaso de... ¿Cómo se llama? De algunas cosas que ya habíamos visto. Este sería el precio unitario. Algunas funciones que ya habíamos visto. Junto con lo que toca que ver este día. Precio total. Que también ya lo vimos. De hecho, todo lo que vamos a ver ahorita ya lo vimos, ¿verdad? Solo vamos... Nos va a servir como una retroalimentación para ver todo eso. Entonces, vamos a empezar por esto. Precio total. Y de aquí vamos a poner... Precio de venta. Ok. Con eso suficiente. Y lo que vamos a hacer acá es... Vamos a crear tres filas. Vamos a tomar tres filas aparte de lo que es el encabezado. Y vamos a aplicarle acá todos los bordes. Vamos a dejarlo en centrado. Y esto lo vamos a poner negrita. Y vamos a ponerle ese relleno. Vale. Con eso que estemos ahí. Ya vamos a empezar. Ok, Melvin. Pero debería de... ¿Qué versión tiene? La 2016. 2016. Tiene usted... Bueno, ¿sabe ahí cuál es mi... ¿Cómo se llama? Mi contacto ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Debería de dejarlo trabajar ahorita. No debería de tener problemas. No le deja hacer nada. Dice que quiero, digamos, abrir, editar. Trataba de hacer algo. Practicarla como ayer, lo que teníamos, pero no me deja andar. Me dice que tengo que iniciar sesión para empezar a utilizar Office, me dice. ¿Y no tiene una cuenta de Hotmail usted o de Outlook? No, no, nada de eso. Quiero ver, quiero ver dónde están... Me puede ayudar alguien ahí, si tiene en la mano el chat del grupo, que pueda mandar algo, porfa. Ahí escribí, ya. Ok, gracias. Me dice que es el Office, el 2016, ¿verdad? 2016. 2016. Sí. Ese. Vale, ok. Hagamos algo, este... ¿Cómo se llama, Melvin? Ahorita sí nos va a costar estar haciendo eso y nos va a llevar tiempo. Así es que lo dejo ahí para que me escriba. Me escriba... Hoy no creo, pero si no, al final le voy a mandar ahí. Ya sé que usted se va a mandar para que lo active. Y nos va a mandar a todo. Oiga, si no, si no lo hacemos hoy, lo hacemos mañana. Ok. Vale. Me acuerda, sí, por si se me va la piscucha, porque a veces hay un montón de cosas y se me olvidó. Ok, sí. Vale, ok. Entonces, veamos. Aquí tenemos, vamos a empezar con este, con el producto. Vamos a... Ah, agreguemosle algo aquí de una sola vez. Vamos, vean, con lo que les decía. Eh, eh, vamos a retomar temas que ya estuvimos viendo anteriormente. Vamos a ponerle el ítem acá. Ah, y esta le vamos a poner, eh, uno. Vamos a ver. Le ponemos uno y aquí solo los trámites de aquí para abajo. Y ahí ponemos serie de relleno y ahí tenemos eso, ¿verdad? Que es lo que ya nosotros conocemos y lo que toca también para ver de este día. Vamos a poner monitor. Vamos a poner acá teclado. Y vamos a poner mouse. Ok. Cantidad vamos a poner 25, 100, 75. Y esto que está acá, lo vamos a aplicar con el formato de contabilidad. Los precios unitarios, eso lo vamos a dejar ahí. Precio total y precio de... Ok. Como esta, lo que vamos a hacer con este cuadrito que estamos haciendo ahorita, con esa, con esa matriz que acabamos de hacer, lo que estamos haciendo, vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a aplicar primero fórmula. Vamos a aplicar también un formulario. Y vamos a ver de aplicar... Bueno, los formatos ya los aplicamos. Pero, mi interés aquí, formularios. La fórmula. Y vamos a crear... ¿Qué más? ¿Qué más? Se nos queda para este... Bueno, la serie de relleno ya la hicimos ahí. Con ese. Después seguimos con lo demás. Después aplicamos serie de relleno. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a hacer qué? Vamos a crear una tabla. O sea, de esto que estamos acá teniendo, de esa información, de ese cuadro, de esa matriz, lo vamos a hacer tabla, ¿verdad? Vamos a convertirlo en tabla de datos. Entonces, pregunto. ¿Debo de seleccionar todo para convertirlo en tabla o solo me posiciona en cualquiera de las celdas que están ahí? Solo se posiciona en cualquiera de las celdas. Ok. Perfecto, Wendy. Perfecto. Muy bien. Gracias. Entonces, nos vamos a insertar y nos vamos a tabla. De hecho, podemos hacerlo. Hay dos formas con el combinación de teclas que lo pueden hacer. Con control T o con control Q. Q de queso. Depende de qué versión tenga usted. Si es español o inglés, le va a servir la Q. Si no, la T es la que tendría que usar. Entonces, para no dar la vuelta de insertar, tabla, todo eso, me voy acá. Control T o control Q. Prueben a ver si las dos le funcionan. Cuando usted hace eso, ya me aparece ahí la referencia de toda la matriz que tenemos con la que se va a trabajar. Y como les decía ayer, tenemos que estar atentos de que tenga ahí el chequecito ese de la tabla que tiene encabezado. Ok. Una vez teniendo eso, le damos aceptar. Ok. Ya eso es una tabla. Y ahí ya quedó como una tabla. Y esto, lo único que voy a hacer es quitarle el botón de filtro porque no me interesa tener el botón de filtro. De hecho, quítenselo ustedes también. Quítense, quítense ese botón de filtro. Va, y ahí tenemos. Esto fue lo último que estuvimos haciendo ayer, ¿verdad? Que es lo que nos había pedido ahí, Miguel, que hiciéramos. Una retroalimentación. Ok. Cuando ya tenemos esto, entonces, al igual que como lo aplicamos ya para hacer una tabla de datos, ya no necesitamos seleccionarlo para que podamos nosotros poder empezar a trabajar con el formulario. Como todavía tenemos y deberíamos... ¿Cómo le quito el filtro? Ah, ok. Posiciónese ahí dentro de la tabla, Miguel. Cuando usted se posiciona dentro de la tabla, va a ver que aparece una pestaña que dice diseño de tabla, que es la última que le va a aparecer acá a la derecha. Tiene ese nombre que le aparece diseño de tabla. Si usted le da clic afuera, desaparece. Cuando doy dentro, ahí aparece. Y aquí dice botón de filtro, solo quítenle ese chequecito que tiene ahí. Se lo quitó, ¿verdad? Botón de filtro. Sí, ya, ya, ya. Ok. Vale, ahí lo demás queda igual. No, 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 no cambia nada. Bueno, entonces, ya teniendo esto que hacemos luego, de hecho, voy a hacer lo siguiente mejor, mire, para que podamos ver bien lo que estamos haciendo, Miguel. Le voy a dar el control a usted para que lo vaya haciendo y así recuerde una sola vez lo que fuimos trabajando ayer. Vamos a ver. Ahí tiene que aparecerle ahorita la invitación. el problema el problema es que yo estoy trabajando en una en una compu aparte del ah, ok, 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 va. Entonces, no, se lo quito. Bueno, ahí estamos entonces. Melvin si lo podría hacer, ¿verdad? porque usted si está en la misma máquina, Melvin. Sí, estoy en la misma máquina. Vaya, vamos a ver, quiero ver. Ahí está. Vea, por favor. ya que no lo puede hacer con su máquina, veamos si lo puedo lograr hacer. Tengo que aceptar algo, ¿no? Sí, sí, por ahí tiene que aparecerle ahí una notificación. Ahí en donde está la barra de Zoom. Me dice que ya la estoy controlando, supuestamente. Mueva el mouse. Lo estoy moviendo, pero no nada. denle un clic. Nada. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ok, vaya. Hoy vamos entonces a aplicar el formulario. Ok, como primer paso estar dentro de la tabla, ¿verdad? Hoy sí la podemos decir tabla porque sí es una tabla, una tabla de datos la que está ahí. Luego. No me recuerdo mucho. Vaya, Miguel, ayúdenle. Nos vamos para formulario, ¿verdad? Ok. Recuerden, Melvin, que ese fue un ícono que se agregó. Ah, sí, es cierto, estaba en... Precio por unidad, ¿qué vamos a ponerle? No, ahorita nada, a esa nada, Miguel. Solo le doy a nuevo. Ah, sí, ahí, por ejemplo, veamos, ahí tienen los tres, ¿verdad? Así le aparece, como lo tiene ahorita Melvin. sí, así. como le aparece. Vale, veamos, el segundo debe ser teclado, ¿verdad? Si va bajando, ahí tendría que ser, si no, o nos vamos bajando o le ponemos nuevo. Solo acuérdense que no le vayamos a caer encima. Entonces, ahí tiene los tres, los tres campos que están vacíos, precio unitario, precio total y precio de venta. ¿Cuál de esos tres es el que deberíamos de llenar? ¿O hay que llenar los tres? Solo el primero, ¿verdad? Que es el precio unitario. Sí. En este caso. Bueno, aparte de eso, que sí hay que llenar los tres, el ítem, el monitor, cantidad, pero de estos tres últimos solo sería precio unitario. Entonces, para no estarlo, este, cambiando, sino que no me aparezca ahí habilitado para poder cambiar, vamos de una sola vez a hacer la fórmula. Démosle ahorita cerrar ahí, no hagamos nada, no metamos nada todavía y vamos a hacer las fórmulas. Entonces, empecemos. No tenemos nada de precio total, así dejémoslo, eso no nos va, no nos va a afectar ahorita. Solamente, apliquemos el formato que debe de ser a todas esas celdas. Eso sí, primero comencemos a aplicar el formato. No, no, formato, menos. Seleccione todas esas, todas esas celdas que están ahí. Ok, va, apliquemos formato, ya tiene formato de contabilidad, en mi caso ya está. Verifique en los demás si tienen el formato de contabilidad y se lo aplica. Ok, ahora nos vamos a hacer la primer fórmula, primer fórmula que sería el precio total. aquí me aparece un precio unitario, perdón, hay un precio total, pero a este le vamos a agregar, no aparece ahí, no hay ninguna celda, pero le vamos a agregar el IVA. Entonces, lo vamos a meter dentro de la fórmula. Entonces, primero, el precio total a qué sería igual. creo que la vez pasada tuve un problema aquí que no sé por qué no me dejaba poner el igual, aunque yo le agregara altos 51, aunque yo le agregara el código. Ah, haga algo, presione ahorita la ñ, quiero ver que donde debería decir la ñ, quiero ver que le aparece a usted. Tiene la ñ, ¿verdad? No, está en inglés, aquí tiene los dos puntos y punto y coma. Vaya, presione uno de esos, quiero ver que le aparece. Ahorita no estoy presionando, pero no, no aparece nada. Pero, permítame, vaya, otra vez. No, no sé por qué. No le aparece nada. Presione otra, alguna letra, alguna letra cualquiera. Sí, le aparece, solo es esa la que no le aparece. Va, entonces, presione, tecla Windows o inicio, sostenido, más la espaciadora y vea si se cambia el lenguaje. ¿Español a Estados Unidos, español México o inglés a Estados Unidos? Póngale, este, español, a ver qué le aparece. Y pruebe, a ver si le aparece la ñ, si no, habría que cambiar lo otro. Nada. Voy a cambiar otro. No, voy a cambiar lo otro. Ok, pruebe entonces con otro. No, no me deja. Es bien raro porque no me deja. Pero su teclado, su teclado no tiene la ñ, ¿verdad? Está en español, está en inglés, perdón. A la parte del backspace, presione la tecla que está a la parte del backspace a la izquierda. Sería insert. No, no. Bueno, no sé cómo lo tiene usted, pero después del cero, ¿qué tecla sigue a la derecha? Después del cero. Ión bajo. Ok, pruebe ese. A ver si le sale. No le sale. Vaya, cambie el teclado, cambie el idioma. Y nuevamente voy a presionar y vea si le sale el carácter que debería de ser. Ahí le dio shift. No, el mismo. El mismo. Pero no es el carácter que debería de aparecerle. Pruebe con la otra tecla que está a la derecha y dele solo esa que creo que ahí debería de estar el igual. Ahí está el igual. Ahí está. Hoy sí. Vámonos entonces a precio, precio unitario. No, precio unitario. Ahí el precio total. Aquí va a ser igual el precio total, me dijeron. Permíteme un segundito, Melvin, no voy a tocar el mouse que quiero ver solo aquí que es lo que me ponen. ¿Qué me están diciendo acá? Cantidad por precio unitario, dice Rosy. Ok, muy bien, Rosy. Entonces nos vamos a... Y ahí nos dice Rosy. Cantidad por precio unitario. Dele email. Lo puede poner ahorita. Ajá. Por precio unitario. ¿Te acuerdas? Ajá, exacto. Y solo suba. No. Quito del más. Y borre el de tres. Ahí pongan entonces, borre el tres y pongan el de dos. Ajá. Dos. No, es de. No sé si solamente me sale a mí, pero me, me, no puedo ver la, lo de arriba. Es que pasa que usted está, váyase a la, está viendo la fórmula. No, ya se movió todo. Del escape. Ahí del escape, porque no le está saliendo nada. No, no le da nada. No, escape dele. Vale, empezamos otra vez. Igual. Cantidad. Por. Va a ir posiciones en la celda que está ahí abajo y después solo se sube con la, con las flechitas del teclado. Ahí abajo. Dele clic. No, abajo de cantidad, porque ahí es donde está el precio unitario. No, 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 no. Abajo de la cantidad, pero de la fórmula que tiene ahorita, lo que está entre corchetes. Abajo, en la celda de abajo, o sea, en la de tres posiciones. No, es que se movió todo. Bueno, otra vez. Por. Va, dijiste lo mejor, de dos. Va. Entra. Ok. Como no tenemos nada, entonces, pues, no sale eso. Ahora, vámonos con el precio de venta. El precio de venta, como acuérdense que le vamos a agregar el IVA, ¿verdad? Entonces, eso a qué sería igual. Al precio total. Más. Otra vez, precio total. Posiciones. Bueno, para que no le cuesta, póngale mejor E2. Por. 13%. No tiene activado, creo, el NUMLOG, y se movió. Le dio otra. Solo borré el 3. No, ese estaba bien. No. Ahí ya lo cambió. Va, por 13%. 13%. 13%. Ajá. Va. Ok. Vale. No tenemos ningún valor, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, por eso no sale. Va. Pero solo para probar, después lo eliminamos. El precio unitario, póngase en el precio unitario y póngale 100, por ejemplo. no te va a dar 113 al final. Ah, no, es que son por 25, ¿verdad? Sí. Ok. Va, elimina el 100 entonces, ahorita. Ahí solo posiciona ese sobre la celda y le da a suprimir. No necesita estarlo borrando uno por uno. Ya estuvo. Ahí no necesita hacer eso. Solo se posiciona sobre la celda y suprimir. Vaya, dele entre porque está en edición todavía. Ahí está en edición. Vaya, ahora vámonos entonces a crear el formulario. Y sí, ya tenemos eso ahí, podemos crear el formulario. Ahí no importa dónde esté. Ahí vamos de usar a crear. Va, ok. Vamos a darle ahí, este, en el caso del primero, si hay que poner los datos porque no lo tenemos. Ahí estamos en el primero. Sí, está en el primerito. Entonces ahí póngale X cantidad, cualquiera. Ok. Ahí está ese, pero como nos falta todavía que ponerle, el primero anterior, entonces vámonos a buscar, subamos. Vamos a buscar el segundo. Ahí está el segundo. Ya se pasó. Ese ya está puesto. Vámonos al segundo. Acuérdense que esto no lo teníamos, ¿verdad? Va, otra vez un precio unitario, cualquiera. Ok. Nuevo. Ahí ya se lo aplicó. Vámonos al siguiente. Ahí con la, ahí abajo, vaya a ser con las flechitas ahí abajo. Vaya, póngale otra cantidad de ahí. Ese sería el tercero, ¿verdad? Que solo faltaba que digitar eso. Ok. Dele, 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 pero, ajá, ok, dele nuevo. Vaya, ahí están ya los tres, ahí están ya los tres campos, pero antes de seguir, quiero preguntarle a Miguel. Miguel, hasta aquí vamos bien. Sí, está bien. Sí, estamos bien. Va, como ya se llenaron los tres, fíjense, todo lo que hemos hecho para llegar hasta ahí, formulario. Como ya los tres, solo lo que hacía era falta poner el precio unitario, lo tenemos. Entonces en este sí ya no tendríamos que ponerle solo eso, sino que hay que hacerlo todo. Entonces vamos a poner dos registros más, nada más. Entonces vamos a poner el ítem. ¿Cuál sería en este caso? Sería cuatro, ¿verdad? Cuatro, ok. Producto, póngale cualquier cosa, póngale memoria. Igual lo demás, uy, memoria y póngale usted cantidad cualquiera, el precio unitario que usted quiera también. Ok, ya está ahí. Uno más. Ajá. Pongamos el impresor. Ok, ahí estamos. Ahí lo tiene ya. Va y solo cerramos. Y el formulario ya quedó. Ya ahí está. Ya está digitado. Ya no tenemos nada más. Ya está con todos los campos que necesitan. Ven que hoy lo hicimos de otra manera diferente, porque aplicamos primero las fórmulas. Y una vez estando las fórmulas, como no teníamos el precio unitario, entonces después solo iba agregándose lo que faltaba para poderlo tener ahí. Ok, le voy a quitar aquí el control. Gracias, gracias. Bueno, estamos bien hasta ahorita con eso. Queda subsanado este, este tema. ¿O hay todavía alguna consulta con esto? Rosy, sí. Ok, gracias, Rosy. Está bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. Gracias, Marielo. Ok. Vale, abramos entonces una nueva hoja. Hagamos una nueva hoja. Vamos entonces, ahorita voy a pedir a ustedes, gracias Freddy, les voy a solicitar ahorita que me, que me hagan lo siguiente con ustedes. Esto ya lo vimos, entonces quiero ver si se recuerda. Voy a ocupar acá cuatro, 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 ¿cómo se llama? Celdas. Celdas. Celdas, gracias. Y aquí le voy a poner, qué es lo que quiero que hagan. Pero antes de eso, quiero preguntar, ¿recuerdan ustedes lo que es una serie de relleno? Es como copiar alguna información. Podría ser, entonces vamos a poner acá. Quiero que me hagan un correlativo. Aquí va a ser un correlativo. Este quiero que me pongan los meses en inglés. Meses en inglés. Formato largo. Aquí quiero que pongan una fecha. Aquí. Múltiplo. De. Tres. Y voy a hacer una más. Y vamos a poner. Números. Pares. Vale. Esa serie de relleno quiero que me hagan ustedes sabroso. Por favor. Y me van a. Bueno. Cuando la hayan terminado. Toda esta. No importa aquí la cantidad que haga. Pero pueden llegar por lo menos hasta. Tal vez hasta 15. Miren. A la fila 15. Quiero que me hagan esa serie de relleno. Y cuando la hayan terminado. Hacen una captura de pantalla. Y me la mandan por. Por chat. Por favor. Hasta la fila 15. Hasta la fila 15. Y me mandan ahí el. La captura de pantalla. Y una sola vez voy a ver la tarde. Pasar. Ah, hoy sí hay varios. Pero hoy sí vinieron varios. Bueno, voy a pasar listo. Bueno. 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 Gracias. Bueno, empiezo acá. ¿Ada? Presente. Gracias. Alexandra, 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 Ana Silvia. Presente. Gracias. Ana Yasmín. No, 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 Elsie. Flor, Flor de María. Flor, Flor, ahí está. Freddy. Freddy, Freddy, Freddy. Presente. Gracias. Ellen. Ellen Dionelli. Gracias. Ellen Yulisa. Presente. Gracias, Ellen. Jenny. Presente. Péterin. No. Marielos. Sí, verdad. Presente. Gracias. Melvin. Sí. Miguel también. Mirna. No, Mirna nunca apareció. Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo anda aquí ahora. Así está. Rosy, ahí está. Sonia. 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 Ahí está. Gracias. Y Wendy. Gracias. Ok, solo me quedaron Ana Yasmín. Creo que son las tres de siempre. Ana Yasmín, Clementina, Elsie. Y luego Katherine, que ya tiene también rato de no estar. Vaya, ¿quiénes la terminaron ya? En el caso de los cruces relativos, cualquiera pueden hacer. El que ustedes quieran. No hay un valor específico. El que ustedes quieran. Meses inglés, formato largo. Fecha. También las que ustedes quieran. Un tipo de tres y después números pares. Un tipo de tres y después. 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 Un tipo de tres. 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 Gracias. Nadie todavía. Nadie todavía. ¿Cuántas evaluaciones son las que han hecho ustedes ya ahorita? Porque aquí tengo, bueno, son como promedios que tengo. O semanas creo que son. Ada me parece que solamente tiene completada una. Nadie, una. Flor de María, esta también creo que está al día. Freddy, creo que son dos lo que tiene. Helen Dionelli tiene dos. Ah, Helen Yulisa. Una nada más. Jenny, una. Jonathan, hay un Jonathan aquí. Melvin tiene dos también. Miguel solo una semana ha hecho las evaluaciones porque creo que solo lo de una me aparece. Ah, no. No sé por qué me aparece usted dos veces aquí. No, ahí están los tres. Es que sí, como tenía problemas. El problema que tenía con el correo, ¿verdad? El correo de Gmail es el que no está completado. Sí, porque con el que estoy trabajando, sí, ya lo llevo en ti. Ok, gracias. Reinaldo también. Reinaldo ya está. Rosy también están ya las dos primeras semanas. Sonia. Dos, tres creo que ha hecho. Casi las tres. Y Wendy que solo me aparece con una. Les digo para que se vayan poniendo al día. Bueno, lo vamos a hacer porque todavía no lo han hecho. Lo vamos a hacer ahorita. ¿Quién hizo ya por lo menos una, dos o tres? Ahí en el chat ya mandaron uno entero. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Es que lo mandaron en WhatsApp. Iba esperándolo aquí. Aquí está el de Helen. Helen. Tiene fecha, dos, tres, seis, nueve, número padre. Sí, ahí estamos. Estamos bien ahí con eso. No solo Helen creo que lo ha mandado. Vaya, hagámoslo acá, pues. Correlativo. En el caso del correlativo, hay cualquier valor, cualquier. Podríamos empezar, si quieren, de 100. 100. Y aquí solo venimos, acuérdense que venimos a copiar, arrastramos esto como que fuera fórmula. Por defecto lo que va a hacer es una copia. Eso es lo que va a hacer. Entonces, lo que, si queremos un correlativo, una serie de relleno, entonces solo nos vamos a esta esquinita y le damos serie de relleno y ahí tenemos eso. Meses en inglés. Como no todos tienen esto, ahí el problema es, no, este sí debería de tenerlo todo. Ya sea que solo tenga inglés o en español, debería de aparecer. Ahí lo tenemos desde el primero. Cuando llega hasta el último mes, entonces vuelve otra vez a empezar de ser. Fecha. Aquí podríamos poner cualquier fecha. Uno del uno, del veintitrés, si quieren. Y acá venimos, copiamos. Y ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta catorce. Múltiplos de tres. Aquí nos cambian porque aquí lo que debemos de hacer es tener por lo menos los dos valores que van a ser el patrón que van a seguir el Excel para que pueda hacer la parte de todo esto. Y ahí tenemos desde tres, seis, nueve. Como yo tengo hasta acá, me llega a cuarenta y dos. En el caso de los números pares igual, pongo, este, perdón, dos y después pongo cuatro. Tomo estos dos valores que son los que van a mantener el patrón. En los tramos y ahí tenemos. Y ahí tenemos ya una serie de relleno, que es lo que ya anteriormente habíamos estado trabajando. Ahora, teníamos también otras opciones. que también en algún momento disimulando. aparte de esta que son como las más sencillas, las más así como prácticas para hacerlo allá en el otro nivel, van a ver ustedes una serie de, pero con rellenos diferentes. Se llama el relleno rápido para poder hacer eso también, pero eso lo van a ver en otro nivel. Digamos, si queremos nosotros aplicar un incremento o hacerlo con un incremento, podemos empezar con diez y acá solo seleccionamos desde dónde hasta dónde, nos venimos a rellenar, le decimos serie y aquí solo le vamos a decir cuánto queremos. Aquí la podemos poner que sea de veinte en veinte y entonces ahí nos llena todo eso. Como les digo, este solo es una. Hay otras formas para poder hacerlo. En el caso de cuándo son los nombres y por eso también ya en algunas prácticas lo hicimos, yo decía, miren, si usted va a poner, por ejemplo, diferentes meses y que no sea de corrido, así como tenemos enero, febrero, marzo, abril, sino que sean diferentes meses o diferentes nombres también, sale más fácil explicarlo con nombre. Si le ponemos Carlos acá y el otro se llama Alberto y luego queremos seguir poniendo Carlos o lo queremos volver a poner, entonces solo le damos la C, ¿verdad? Ya con esto ya se va copiando. En el caso de Alberto, igual, solo damos la A y ahí se va llenando. Pero qué pasa si le ponemos a Ángel? Entonces, ahí como hay dos o la segunda letra ya es diferente, entonces debo de aplicar ya no solamente la A, porque la A coincide tanto para Alberto como para Ángel. Entonces, tendríamos que poner la siguiente. ¿Cuál es? Por ejemplo, si yo quiero poner Ángel nuevamente, entonces tendría que editar A, N y ahí ya me va a aparecer y ahí le damos Enter y con eso se va completando todo. ¿Verdad? Esa es otra forma de cómo hacer. Y esto es lo que ya viene como por defecto, predeterminado con lo que podemos hacer. En el caso de los meses y días, o sea, tanto en formato corto como en formato largo, en inglés y en español, también lo podemos hacer sin ningún problema. Ahora, si ninguno de esos le sirve o ninguno de esos usted lo necesita, sino que lo que quiere es poner un código, colores, departamentos, municipios, que sea usted nombres, pero que sean constantes, porque usted va a estar haciendo el cuadro de forma continua. Entonces, ya debe de aplicar una serie de relleno personalizado para poder hacer eso. De hecho, quiero saber si hay alguien que se acuerde cuáles son los pasos que hay que dar o qué, cuáles son las opciones que debemos de irnos para aplicar una serie de relleno personalizado. ¿Primer lugar donde debemos de irnos es cuál? Opciones. Activo. ¿Achivo y luego? ¿Y luego? Opciones. ¿Opciones? Avanzadas. Ok. Avanzadas. Muy bien. Listas personalizadas. Excelente. Excelente. Y ahí tenemos. Y de ahí ya podemos hacer todo lo demás, ¿verdad? Y podemos tanto ingresarlos de forma ahí directa que... ¿Se acuerdan que les dije que habían dos formas de cómo ingresarlas ahí cuando ustedes le editan? ¿Quién se acuerda de cuáles son las dos formas? La manera cómo ingresar una lista personalizada. Una les dije que era separando cada una de las palabras que usted va a utilizar dentro de la lista con una coma. Y la otra es que usted le vaya dando enter, enter, enter a cada palabra que usted vaya poniendo. Y de esa manera es como le crea ya la lista personalizada. Eso si lo hacemos directamente en el cuadro ese donde se edita la lista. Y la otra también adicional forma que tenemos es cuando usted hace una importación. Cuando usted hace una importación de la lista y la agrega y ya eso queda ahí. Nadie queda grabado. Podemos editarlo. Podemos modificarlo siempre y cuando sea lo que nosotros hemos ingresado. Las que ya están por defecto, esa no podemos hacer nada. Ok. Consulta con esto, sobre esto. Ya esto, ya de alguna manera ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos visto. Pero me gustaría saber si aquí con lo que acabamos de hacer, ya recordaron bien o hay alguna parte que se les haya olvidado. ¿No? Ok, Melvin. Si estamos, pues. ¿No hay nadie más? Bueno, abramos nueva hoja entonces. Abramos nueva hoja. Si alguien tiene alguna duda o se me queda en algo, me avisa, por favor. Ahí estamos con otra hoja. Vamos ahora, siempre siguiendo con la serie de relleno, vamos a aplicar o vamos a hacer un cuadro diferente. Pero como ya no quiero solamente que hagamos esa serie de relleno, sino que lo vayamos aplicando junto con otra cosa que hemos ido trabajando o hemos estado trabajando, entonces vamos a ver. Le voy a poner acá esto, miren, permítanme, vamos a ver. Bueno, esto, esto que está acá. Necesito que por favor me hagan eso. Tal y como está ahí. O sea, el color no tiene que ser igual, ¿verdad? Pero por lo menos que vaya de nota 1, nota 3, promedio 1, después nota 1, nota 3, promedio 2, nota 1, nota 3, promedio 3 y después promedio final. Eso. Necesito que me lo hagan ahorita y que me vaya poniendo de una sola vez ahí en el chat, pero de acá del Zoom, que me vaya poniendo y que ya vaya terminando, por favor. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Marielo, ya. Con el encabezado este, Marielo, ¿qué dice el cuadro de notas? Sí. Ok, gracias. Yulisa también. Creo que las dos andaban más o menos. Un minuto. Por ahí andaban. Un minuto más o menos. Dos. Marielos y Yulisa. Pregunto para los que ya lo terminaron. Para Marielos. Ah, bueno, tres con Flor también. ¿Tomaron en cuenta el ancho de las columnas? Sí. Va, ok. Gracias, Mariela. Seguimos con tres nada más. Dos y... Dos y veinte. Dos minutos y medio ya. Sí. Sí, Melvin, tranquilo. No se preocupe. Sí, yo sé que ustedes tenemos ahí problemas con eso. Tres minutos. Ya llegamos a los tres minutos. ¿Quién más? Terminó. Tres minutos. Reinaldo ya. Cuatro. Cinco con Freddy. Tres minutos y medio llevamos ya. Tres minutos y medio llevamos ya. Llegamos ya a los cuatro minutos. Tengo cuatro nada más. Cinco con Helen Dionelli. Tres minutos y medio llevamos ya. Ya. Ya, Miguel también. ¿Cuánto ya perdí la cuenta de cuánto? Creo que seis, Diego, ahorita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces con... Con Miguel. Vaya, llegamos a los cinco minutos. Rosy también ya. Vamos a ver. Veámoslo, pues. Veamos acá. Voy a dejar los cuadros de notas de último. Vieron primero, pueden hacer esto. No sé cómo lo hicieron ustedes. Yo así lo voy a hacer. Voy a tomar... Solo necesito tomar la referencia de la que voy a trabajar. Voy a poner acá. Nota. Nota uno. Y ya con esto vengo, copio acá. Sé que son tres notas. Y después voy a poner... Prom... Uno. Vaya, con esto vengo, selecciono esta. Aplico el formato que quiero darle. Le doy el tamaño que quiero darle. Igual va a ser con esta. Y ya le doy el tamaño que quiero. Después, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que le voy a poner un color cualquiera. Toda esta. Y después a esta otra también le voy a poner un color diferente. Y voy a poner acá negrita si quiero. Pero ya teniendo esto, voy a venir, voy a copiar, voy a pegar y voy a pegar. Y ya con esto tenemos para solo cambiar aquí la nota. El promedio dos. Este sería promedio tres. Y este que sería... Puedo copiar este para acá de una sola vez. Y este sería el promedio final. Bueno. Ahí tenemos. ¿Qué me falta por hacer? Si quiero darle otro color a este, le doy otro color a este. Y luego solo vamos a seleccionar todas estas celdas. Aquí cantidad de filas para ponerle el cuadro. Y por último vamos a venir a esto. Vamos a combinar y central. Le vamos a poner cuadro de notas. Y ahí tenemos. Y ahí está todo ya. ¿Qué más? Si querían ustedes armarlo acá para ponerle todos bordes gruesos. Y también lo pueden hacer si quieren. Pero ahí está. Fíjense que hemos aplicado acá. Copiar. Pegar. Y hemos aplicado también la serie de relleno. Lo que acabamos de estar viendo. Entonces ya con esto ustedes no van a estar digitando uno por uno. Acuérdense. Hay algunos que les ha pasado eso. De que ya hemos visto esto. Y se les olvida. Y empiezan a trabajar como de cero. Y cada uno lo van poniendo a par. Entonces ya armado esto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya fíjense. Ya utilizamos formato. Utilizamos serie de relleno. Utilizamos. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ah, el formato de las columnas también. El ancho de las columnas. Y hemos visto la combinación y centrado de esto. Ahora vamos a aplicar también a este fórmulo. Vamos a aplicar una fórmula para ver qué es lo que vamos a necesitar poner acá. Pero antes de eso, quiero consultarles. Recuerden. Hemos visto las funciones de aleatorio y aleatorio punto entre. No, dice Melvin Rossi. Si no recuerdan, es porque no lo hemos visto. Ok. Se las explico ahorita acá. Y yo espero de que ustedes vayan anotando y tengan en algún lugar todas esas funciones que vamos viendo. ¿Verdad? Entonces voy a explicárselos aquí a un ladito de esto. Hay dos funciones. Que nos sirven para poner números aleatorios. Porque lo que quiero es esto. Que le pongamos notas a todos estos. Tanto a este trimestre. Porque pensemos que son tres trimestres los que hay acá. Entonces necesito notas acá, notas acá y notas acá. Pero no vamos a ponerla una por una, ¿verdad? Entonces por eso les voy a enseñar estas funciones. Está el aleatorio y está aleatorio punto entre. Espero que se acuerden de alguna de las características que hemos hablado de las funciones. Estas son funciones también. Entonces, si no se acuerdan, se los vuelvo a recordar. Dentro de las características que tienen las funciones es, primero, todas tienen su propio nombre. O sea, todas las funciones tienen su propio nombre. Segundo, todas comienzan con igual. Así como vamos a poner cualquier fórmula simple, fórmula con paréntesis, también empiezan con igual. Bueno, tercero, todos utilizan paréntesis. Lo que nos indica que esta tiene jerarquía, ¿verdad? Sobre otros. Y dentro de, ah, y todas las funciones poseen sintaxis. Y la sintaxis, ¿qué es? Es la forma en cómo se va escribiendo. Cómo se va armando la función. Y la mayoría de las funciones dentro de la sintaxis poseen lo que se conoce como argumentos. La mayoría, no todas, son casos especiales de funciones que no utilizan argumentos. Pero, por lo general, y casi todas, me atrevería a decir que el 97% utilizan argumentos. Las otras, no. ¿Ok? Entonces, veamos la primera. Aleatorio, ¿qué hace? Lo que hace es que me genera valores aleatorios. Y miren, esta es una función que pertenece a ese porcentaje mínimo que no tiene argumentos. Porque si ustedes se fijan, solo me aparece. Abro, cierro paréntesis. Esto es todo lo que se hace. No hay ningún argumento. Le doy Enter y me hace eso. ¿Qué es lo que hace? Me genera un valor aleatorio mayor que cero, menor que uno. Eso es lo que me hace. Y posiblemente, si usted lo acaba de aplicar, me va a decir, mire, pero es un número diferente al que yo tengo. Por eso es aleatorio. Por eso se llama la función aleatorio. Porque es un número aleatorio. Cualquiera el que hace. El que tengo yo, el que tiene Freddy, el que tiene Alexandra, el que tiene todos ustedes son diferentes. Siempre me va a crear un número aleatorio y me va a cambiar. Es decir, si yo vengo acá y empiezo a digitar, le doy Enter, me cambia. Si yo vengo acá, me posiciono y elimino el contenido, me va a cambiar. Siempre va a estar cambiando porque eso es lo que hace la función esta. Nunca va a llegar a ser cero. Nunca va a llegar a ser uno. Siempre mayor que cero, menor que uno. La siguiente función, aleatorio.entr. Veamos qué hace. Aleatorio.entr. Y este sí tiene dos argumentos. Uno que es el inferior y el otro superior. Recuerden que el argumento, el que está en negrita, es lo que me indica que en ese argumento estoy posicionado y en ese argumento es el que me está pidiendo. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, 100,500. Cierro. Y ahí lo que le estoy indicando yo. Vean que cuando, y acuérdense, cuando cerramos el paréntesis, ahí le estamos indicando que ahí terminó la función, que ya no tengo nada más. Entonces cerramos paréntesis y ahí desaparece, en ese momento desaparece la sintaxis. Le doy Enter y lo que va a hacer es que me va a generar un valor aleatorio entre el número inferior que le definimos y el superior que le definimos. También esto va a ser diferente, no va a ser igual. Y me va a decir usted, no me dice que es lo mismo, no me parece, es que no va a ser lo mismo. Van a ser totalmente diferentes. Entonces, ya conociendo estas dos funciones, vamos ahora a utilizarlas para aplicarlas acá. Como queremos poner las notas en todo esto, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la función aleatorio punto Enter. Y le ponemos 1, para no poner 0, ponemos 1,10. Ahí le estoy diciendo que va a estar entre 1 y 10. La nota. Cierro la función y ahí me aparece el número 3. Luego voy a venir, voy a copiar hacia abajo. Copio después a la derecha. Como todavía tengo la selección hecha, entonces voy a darle control C de copiar. Me voy acá, control V y en este otro solo le doy Enter y ahí aparece y me queda eso así. ¿Ok? Nuevamente, si se me quedaron, empiezo. Acá es donde voy a digitar la función. Igual, aleatorio punto Enter. Tiene que ser punto Enter porque debemos establecer el inferior y el superior. Inferior, 1, superior, 10. Cierro la función, Enter. Bien, la puedo copiar primero para abajo o la puedo copiar hacia la derecha, hasta la nota 3 y después hacia abajo. Como todavía tengo la selección hecha de toda esta matriz, copio, pego. Y en la siguiente, Enter para que ya se quite la selección y ahí tenemos. De esta manera, hemos llenado todas estas celdas con las notas que necesitamos. ¿A alguien de ustedes no le funcionó? Si se me quedaron, díganme dónde se quedaron y así les ayudo. A mí no me dio error. ¿Qué error le dio, Miguel? Decía que no estaba bien la fórmula. Le puse aleatorio entre bajo. Inferior y superior me sale. Le puse 1,10. Pregunta. Y su separador de argumentos es la coma. Ahí puede estar el problema. Quizás es el coma. Acuérdense siempre. Tienen que ver eso. Por eso les digo, miren, tomen como algo ya por defecto que hagan cada vez que están utilizando función. Vean, vean la sintaxis, porque la sintaxis es lo que les dice cómo es que deben de hacer ustedes la cosa. La sintaxis es lo que les dice, mire, primero va a poner esto, después va a poner. ¿Cómo que le agarrará la mano y le va a decir, mire, primero voy a hacer esto, esto y esto? Pero si aún ustedes, sí, no se da cuenta, no ve, porque la mayoría no hace eso, que no ve la función, la sintaxis, entonces ahí se pierde. Entonces, estas son funciones básicas, son funciones sencillas. Cuando entremos o entren ustedes a otras funciones ya un poco más complejas, entonces ahí es donde van a necesitar ustedes estar siempre viendo la sintaxis de cada función. Por eso es que yo les digo y les digo y les digo, acostúmbrense a ver siempre la sintaxis. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque falta todavía que hacer la fórmula y terminar de crear todo este cuadro. Pero si alguien más se me ha quedado, hoy les salió, ¿verdad que eso era? Sí. Es punto y coma, separador de argumentos, ¿verdad? Ok. Y siempre, acuérdense, yo les voy a decir acá coma, coma, porque yo ese es el argumento que tengo, mi separador de argumentos. Ustedes solo transfieranlo ahí, que sería punto y coma. Creo que unos cuantos de ustedes me dijeron que era coma el que tenía y ahí todos los demás, la mayoría es punto y coma. Bueno, jóvenes, vamos a llegar hasta acá entonces y mañana continuamos con esto. Solo regálenme ahí para poder hacer la toma de pantalla. Ok, quiero ver si no me falta nada. Alexandra, Alexandra, anda por ahí. Y Sonia, 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 ahí está Sonia, ya la vi, ya, ya vi. No. El que no recuerda, Rosy. No, es que ahorita estoy viendo eso, no sé si algo antes lo había puesto. Bueno, y vamos, tres, dos, uno. Ok, jóvenes, gracias, gracias por su asistencia. Si alguien se me quedó, recuérdenme, mañana lo hacemos y lo terminamos. Pasen feliz noche, que descansen. Noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ah, ok, Rosy. Gracias. A ustedes, cuídense. Buenas noches.